Estamos trabajando mucho en el October, hace rato que estamos trabajando en eso. Hace una semana, hoy, hace una semana que se largaron la venta de entradas. Venimos haciendo un seguimiento de estas ventas. Vemos que vienen en un buen ritmo. Se trabaja para que sea una fiesta mejor que la fiesta anterior. Cuando hablo mejor, hablo en muchos sentidos. Que se vaya el turista con una experiencia, realmente, October. No solamente pasar por la fiesta, sino que pueda vivir un desfile. Se está trabajando en todo lo que es el sonido del desfile. Para que, bueno, se subsanen. Es decir, uno va aprendiendo y vamos a replicar lo del año pasado. Nada más que, de repente, estamos trabajando para que la música del desfile llegue hasta el predio. Eso también va a ser un recorrido, invitar a la gente a que llegue. Así que las perspectivas son buenas. Se está trabajando para que sea una fiesta mejor. ¿Cuántas entradas anticipadas llevan vendidas? ¿Tiene el dato? Al día de hoy llevamos 2.400 entradas. Empezó esto el otro viernes, así que llevamos una semana de venta. Y todavía no lanzamos todo lo que es lo fuerte de la publicidad. La publicidad, ya tenemos todo el esquema armado. Todavía no tenemos los medios contratados, pero sí ya tenemos el esquema armado. Y cuando lancemos todo lo que es publicidad, bueno, ahí le vamos a dar una fuerza más importante a la venta. ¿De todas maneras, el ritmo es similar al de la fiesta anterior? Es superior. Por lo menos los primeros días marcó esa tendencia. Vamos a ver cómo continúa. También ahora, a partir de este lunes, sabemos que la gente lo puede estar analizando de diferente manera. Así que vamos a ir analizando día a día cómo va evolucionando. ¿Pronto se pone a la venta el abono que la muchita, no? Sí, lo vamos a poner a la venta. Se va a generar un puesto de venta en la caja del municipio para que la gente pueda, si ya quiere comprarlo, tener el abono cala muchitano. Y si algún turista pasa y quiere comprar la entrada, también lo va a poder hacer.